Una vez más se presentan protestas en el marco de las manifestaciones del día de hoy. Como siempre, en la mañana se llevan a cabo sin ningún inconveniente, pero en la tarde, como ya se ha vuelto una costumbre por parte de algunos desadaptados, que luego de las marchas, que durante el camino de la misma, el desarrollo, vienen vandalizando, intentando hacer daño, es así como afectan inicialmente un cajero de una entidad financiera, donde intentan incendiarlo, vandalizarlo, lo que obliga, por supuesto, a la reacción, a la actuación por parte de la policía, de las unidades del ESMAD. Luego de dos horas de confrontación aproximadamente, evitando que estos individuos avanzaran hacia el sector comercial, a hacer los destrozos que están acostumbrados a hacer, solicitan un corredor humanitario para salir de la Universidad Industrial de Santander, donde se encontraran refugiados muchos de ellos. Se facilita pues esta figura por intermedio de la Defensoría del Pueblo. Lógicamente, siempre cuando manifiestan que se quiere ir, se les facilita pues las condiciones para que se vayan. Pero esta vez es aprovechado que la policía se retira del lugar y en la retirada que están haciendo, los atacan inmisericordemente a nuestras unidades del ESMAD, lanzándole todo tipo de artefactos, explosivos, bombas incendiarias, lo cual logran impactar de manera lamentable a tres de nuestros funcionarios del ESMAD, generándole algunas heridas graves. Uno resulta quemado en sus extremidades superiores, otro sufre una lesión gravísima a la altura del cuello, que en este momento lo tiene entre la vida y la muerte, está siendo atendido en un centro asistencial de aquí en la ciudad de Bucaramanga. El otro joven en este momento está siendo trasladado también para atenderle una lesión en las extremidades inferiores. Pues lamentamos profundamente esta situación, lo rechazamos de manera contundente, no es lógico que cuando la policía una vez se retira del lugar para que ellos se vayan y dejen de estar realizando este tipo de actividades violentas, pues de una manera infame, traicionera, por así decirlo, nos atacan a nuestros policías y le genera este tipo de lesiones, este tipo de tragedias para la institución y para el pueblo colombiano. Todos debemos rechazar lo que sucedió hoy en mediciones de la UIS cuando un grupo reducido de personas que estaban haciendo parte de las movilizaciones salieron de la Universidad Industrial de Santander ante una replegada para habilitar el corredor humanitario y atentaron contra la vida de estas tres personas que hacen parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Desde la Administración Municipal con los gestores de convivencia y el Ministerio Público hemos siempre estado dispuestos a habilitar los corredores humanitarios para evitar más confrontaciones y la violencia. Lo que sucedió hoy no tiene ningún sentido, debemos reflexionar sobre lo que está pasando y las actuaciones que están teniendo algunas personas que hacen parte de las movilizaciones desdibujando el objetivo de las protestas sociales. Esperamos el reporte médico de las tres personas que están siendo atendidas y que fueron gravemente lesionadas. Son tres ciudadanos, son tres personas, son tres trabajadores de la Policía Metropolitana de Bucaramanga que han estado allí acompañando las movilizaciones, defendiendo los derechos de todos y que seguiremos pidiéndole a todas las autoridades que hagamos la investigación, porque ellos, los que atentaron contra la vida de estos policías, deberán responder con todo el peso de la ley.